Y tan fácilmente He de atrapado como un pez en la red Su juego inteligente Me puso entre la espada y la pared Y tomo el porqué Este es un misterio que aún hoy no sé Ahora estoy en su juego Oh Dios mío, qué mujer Dejé pasar un tiempo Para saber si el amor de verdad Pero ha llegado el momento En un instante ya no pude escapar ¿Y cómo y por qué? Ese es un misterio que aún hoy no sé Ahora estoy en su juego Oh Dios mío, qué mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!